La acción de Amparo busca que en las próximas elecciones se continúe con el voto manual. En su documento, la APD asegura que la Junta Central Electoral debe probar los sistemas que se usarán por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de votación. Nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Superior Electoral por entender que ese protocolo viola varios artículos de la propia ley electoral. Que el voto que dice la ley que tiene que ser manual y el escrutinio que dice la ley que tiene que ser manual quiere ser destituido por la Junta Central Electoral para que no sea el votante que diga cómo votó, sino una máquina manejada por ellos. La organización política informó que si los resultados entre el escrutinio manual y el automatizado no fueran coincidentes prevalecen el cómputo manual sobre el automatizado y debe someterse a una corrección ante la Junta Electoral. Ellos habían dicho originalmente que querían la unanimidad de los partidos. Hubo una oposición de más de diez partidos por escrito, formal, justificada y pese a eso lo quieren imponer porque esa es la voluntad del gobierno. Es decir, le quita las facultades al Colegio Electoral de corregir los errores de la máquina y éste se resolverá en la Junta Electoral. Hoy, al eso irse directamente a la Junta, se está modificando de manera, digamos, grosera la ley. Por tanto, la Junta le está quitando facultades al presidente del colegio, a los secretarios y demás. El Partido Alianza por la Democracia entiende que con el protocolo aprobado por la Junta Central Electoral para la implementación del voto automatizado, no quedan protegidos los derechos de verificación de los delegados, la consignación directa en el acta de escrutinio de las impugnaciones y las firmas de las mismas. El Pleno de la Junta Central aprobó el pasado jueves 28 de noviembre que para las elecciones municipales se use el voto automatizado y que se cuente manualmente en los colegios electorales. La decisión indica que se implementará el sistema de voto automatizado en aquellas demarcaciones con mayor complejidad para el escrutinio del voto preferencial en razón de la cantidad de regidores a escoger, incluyendo en las mismas los respectivos distritos municipales. La presente acción de amparo fue aplazada para este viernes a las 10 de la mañana. Aris Beltré, Noticias S&N.